¡Suscríbete! ¡Fuerte, fuerte aplauso para Salidre Plaza, en su cumpleaños número 16! Bien, estamos salvando corazones aquí en Salidre Plaza. Es una obra muy interesante a la que estamos invitando a todos los clientes de Salidre Plaza a que colaboren, porque con este movimiento de Salvamos Corazones estamos logrando, juntamente con la Fundación Cardio Infantil, a regalar corazones a niños de muy bajos recursos, que son de las regiones más apartadas del país. Hola, ¿qué tal amigos de Salidre Plaza Centro Comercial? A todos los visitantes de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, que nos siguen ahí, están conectados siempre. Hoy, celebrando el cumpleaños número 16, donde Bogotá tiene el corazón con este espectacular show de mariachis, Danza América y Colombia Amiga, que están aquí en Salidre Plaza celebrando estos 16 años y bueno, con un gran aporte que hace el Centro Comercial a la Fundación Cardio Infantil para la cirugía de 15 niños con problemas cardiovasculares de bajos recursos. Hoy, Salidre Plaza entrega nada más y nada menos que 52 millones de pesos para las cirugías de estos hermosos niños y niñas que vienen de todos los rincones del país y bueno, Salidre Plaza, como siempre, celebrando su cumpleaños de esta manera, aportando a esta bella causa de la Fundación Cardio Infantil. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados con nosotros y los invitamos a que disfruten del mariachi, las divas de América y a continuación, nada más y nada menos que la espectacular presentación de Lucas Arnau, aquí donde Bogotá tiene el corazón. Es un honor poder ser parte, ni siquiera de ustedes, de un gran hito en esta campaña de Salvamos Corazones porque estamos hablando del futuro del país en Colombia de todos estos niños cargan nuestra cultura, cargan nuestro espíritu y todos tenemos el derecho de estar bien y sobre todo ellos que apenas están empezando a vivir. Entonces para mí la verdad es un motivo de gran alegría poder ser parte de esta campaña. Hoy 24 de noviembre estamos muy contentos aquí en Salidre Plaza Centro Comercial. Tenemos ocho niños que tienen cardiopatías congénitas, necesitan ser tratados, una cirugía, alguna medicación y estamos aquí porque les estamos ayudando. Hoy 24 de noviembre hemos reunido 52 millones de pesos. Lucas Arnau también se unió a este gran evento en Salidre Plaza. Los artistas nos hemos unido de la manera más sincera y sencilla. Poner un granito de arena para que todos podamos ayudar a la Fundación Cardio Infantil a seguir su obra y por supuesto con el apoyo infinito de Salidre Plaza, donde Bogotá tiene el corazón. ¡Buenas noches! Hoy vinimos a salvar corazones. Tengo sufretices por adentro y por afuera, tengo lo que dices que te quiero de mi manera y pienso que el amor no es pa' cobardes. Tengo la locura que se pierdo la cabeza, tengo la cordura que me limpia y me endereza intento, tal vez nunca sea tarde. Amor, déjame soñar despierto, tal vez se apague el tiempo y nos lleve por el mar el viento. Amor, deja que quede encallada y mi alma tu mirada. Deja que abra el corazón y siento. Quiero que me lleves de la mano para estar siempre a tu lado con el tener mi corazón pletiendo. Quiero que me digas que me quieres y que pintes mis paredes con el rojo del mundo. Un saludo especial a toda la gente de Salidre Plaza. Yo soy Lucas Arnau, les mando un abrazo, un beso a todas. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao.